Llegamos al Planetario. Si estás en Capital Federal, esta es una de las cosas que no podés dejar de hacer. Acompáñame a conocerlo y a ver todas las actividades que tienen. Vení. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Estoy sorprendida por lo que vi. No podía dejar de mirarlo. Estamos en Pleno Planetario. Esta es la parte del museo, ¿verdad? Exactamente. Este es el Museo Interactivo. Bien. Y contame un poco quién es esta persona que nos recibe. Bueno, este es Gallybot. Es nuestro robot anfitrión. Recibe a todos los que vienen al Planetario. Y bueno, con él pueden interactuar. Él te cuenta la historia del Planetario, te canta y te recibe. Es la bienvenida al Museo Interactivo. Qué bien. Bueno, contame un poco de la historia del Planetario. Bueno, mira, el Planetario se inauguró en 1967. Sí. En estos 50 años realmente el público creció de manera exponencial. De hecho, escuchaba que no hay entradas. En realidad hay venta anticipada y por eso está lleno. Por eso está completo. Recibimos 400.000 personas por año. El Planetario cuando comenzó tenía muchas funciones para estudiantes y algunas funciones para público. Después se fueron sumando espectáculos para público, espectáculos para chicos. Se sumaron observaciones por telescopios, conferencias, muestras de arte, cursos que son muy, muy buscados. No sabía que también había cursos. Talleres para chicos. Bueno, y vamos sumando propuestas. Acá vemos los mapas ápticos porque el Planetario tiene como eje, bueno, ser un Planetario inclusivo. Y por lo tanto las personas con cualquier tipo de discapacidad pueden disfrutar de nuestras actividades y nuestras propuestas también. Y bueno, también además de espectáculos para chicos, muy chicos. Hay para chicos más grandes, somos estrellas. Chicos no tan chicos. A partir de 11 años somos estrellas, es la propuesta. Y para el público ATP, podríamos decir, tenemos sol, tiempo de eclipses. Que es un espectáculo que nos cuenta, bueno, actualmente, qué es el sol, cómo es nuestra estrella, cada detalle, cada secreto del sol. Y además nos explica esta temporada de eclipses que se está viviendo. Sí. Cosa que no es tan común. Que se repita en el mismo territorio la posibilidad de verlo. Bueno, recorremos un poquito más. Dale. Bueno, llegamos, por ejemplo, acá hay un juego. ¿Qué es esto? Bueno, acá vas a tener que ordenar todos los planetas del sistema solar. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Es por tiempo? Es por tiempo. Bueno, yo tengo una línea interior muy a flor de piel. Bueno, así que entrenate porque es muy sensible. Perfecto. Tienes que poner la mano, cuando cerras, agarras el planeta, lo llevas a su lugar y lo soltas. ¿Sí? Perfecto. Vale. Esperemos que esté listo. Ahí empiezo. ¿Cuánto hace que trabajas acá? ¿Cuánto hace que trabajas acá? Bueno, yo hace más de 30 años que trabajas acá. ¿Y qué significa para vos el planetario? Y para mí fue mi vocación toda la vida. Yo amo enseñar, amo la astronomía, amo actuar. Entonces, para mí hacer espectáculos para chicos es maravilloso. Y además para todos nosotros. Realmente es como poder transmitir una pasión. Es tu segunda casa. Es mi segunda casa. Totalmente. Bueno, me encantó. Me voy a seguir recorriendo un poquito. Todo lo que quieras. No hay problema. Gracias por todo. Gracias. Muy amable. Seguimos con más Clave Argentino.